Dile disculpas a Edna por haber llegado un poquito tarde a la presentación, pero sí alcancé a oírla casi 90% y me adhiero a todas las felicitaciones. Veo también que está aquí con nosotros nuestro querido Pacho, mi gran amigo, y debe estar que se muere de las ganas de hablar, estoy seguro. Pero antes de que él hable, yo quería hacer una pregunta que me surgió a la pregunta que hiciste, Edna, sobre todo al final. Y a una pregunta que estábamos hablando con Jaime Heredia hoy sobre ese tema. Mi pregunta es, ¿cómo se preparan los profesores hoy para esa realidad del 2038 que hablabas? Y lo dijiste al final, que los trabajos no van a ser los mismos. En otras palabras, y me atrevo a hablar ante dos especialistas como tú y Pacho, ¿será que la educación ya no es relevante para los jóvenes? ¿Por qué no quieren entrar a la universidad o al colegio? ¿Será que los profesores se quedaron en el siglo XVIII o XIX siempre poseedores de la verdad y el estudiante lo único que tenía era que aprender lo que el profesor sabía y el profesor repite su misma cosa y nos quedamos con los pensum y los currículos y que tiene que ser lo que usted tiene que aprender es esto. Cuando llegó hace mucho tiempo un gran rival de todos, que es el Internet, que es Google, que se acabó la autoridad del profesor porque lo consiguen la información y el conocimiento mucho más rápido en Google y mucho más, tal vez con mayor certeza. La gran pregunta es, ¿cómo se prepara la educación? Y hablando aquí universitaria, bachillerato, primaria, para, por ejemplo, la realidad de la inteligencia artificial que viene cada vez más fuerte. Entonces, cada vez, en mi opinión, va a ser menos relevante la educación porque ¿para qué voy a la universidad? ¿Para qué voy al colegio si el tipo de trabajo que voy a tener después de la universidad o del colegio no es el que se esperaba antes del ingeniero, del médico? No, voy a manejar un taxi, voy a probablemente hacer... ¿Será que el contenido y la metodología de la educación dejó de ser relevante? Y estamos queriendo mantener, perdonen la palabra, un moribundo que es el sistema educativo con unas generaciones que están diciendo yo tengo todo mucho más fácil aquí en el teléfono y lo tengo aquí y las respuestas y me puedo conseguir cosas mejores sin necesidad de matarme tres, cuatro años, en endeudarme y estoy exagerando un poco pero digo, el conocimiento cambió de dueño dejó de ser propiedad de la educación estoy muy equivocado y muy arrogante perdónenme, pero esa es mi gran pregunta Yo no sé si Pacho, que es mi maestro aquí quiere primero, porque aquí aquí si hay un decano, esto es Pacho y yo me le pego o Pacho, no sé cómo quieras No, aquí la invitada eres tú Que me da un gusto Que me da un gusto enorme verte y ver a Darío yo andaba indagando por Darío en estos días dije, ¿este niño qué se hizo? En Alicante, en Alicante Estaba de vecino de mi hija que vive en Valencia No Y yo estuve allá en diciembre y no sabía si no lo había ido a buscar No es que acabé de llegar Ah, bueno A la próxima Pacho, pero bueno Sí, dime Dale, dale, dale No, yo comparto Darío las angustias o sea, yo comparto cuando estos días revisa ayer precisamente que estaba revisando un informe interesante de empleo pues es que todos, digamos todos demuestran y todos dicen venga, entre el 2030 que está la vuelta a las 15 está 6 años los cálculos que hizo el presidente informe mundial fue entre el 75 y el 85% de las profesiones que serán las más demandadas aún ni siquiera existen ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Nosotros, ¿qué intentamos? Seducir a los maestros trabajar con ellos Si uno va de las cosas de los aprendizajes entonces en camino es si yo voy y le digo al maestro esto es lo que usted tiene que dictar esto es lo que usted tiene que enseñar si no lo construimos colectivamente esa cosa no funciona esa cosa uno va dando como luces nosotros, ¿qué hicimos? Formación docente tratar de detenerlos en esas herramientas en que, por ejemplo la inteligencia artificial la viéramos como una herramienta que puede ayudar al conocimiento pero que no es la competencia del profesor en que nosotros pudiéramos trabajar con ellos en nuevos conocimientos en nuevas pedagogías en hablar entre pares en que nosotros, por ejemplo en nuestro festival de artes Pacho en el que les decíamos a los maestros y a los maestros venga, usted puede ser profesor de matemáticas de historia pero el arte es el mecanismo que nos va a permitir nos permite a todos crear, expresarnos y entonces hagamos un proyecto entre pares entonces hicimos formación docente entre pares reflexión alrededor de la transformación pedagógica las nuevas tendencias traerlas hoy y tener maestros ahora la tecnología también nos ayuda muchísimo en que por ejemplo antes tener un auditorio con 200 estudiantes o 200 participantes hoy es un éxito hoy nosotros lo grabamos 14.000 maestros conectados entonces utilizar todas estas nuevas estrategias pedagógicas para hacerlo pero esto parte de una concientización y que todos entendamos la necesidad de transformarnos pedagógicamente y yo también creo un poco y aquí sería chévere como también escucharlo yo creo que en aprendizajes también hay que volver a lo fundamental hay que saber leer hay que saber escribir y eso hay que hacer hay que y eso tenemos aunque ha cambiado muchas cosas yo sí diría tenemos que regresar también a eso y esa fue una apuesta que nosotros hicimos pero ya tardía porque como nos cogió el COVID y todo pero nosotros es que las pruebas esto es una desgracia también lo que estamos el 53% de los niños de 10 años no leen un texto algo no estamos haciendo bien entonces toca volver a eso también creo yo a la lectura a la ciencia a la matemática a la escritura y obviamente yo lo cobijaría también todo con arte cultura y expresión artística pero eso es un trabajo conjunto y eso es un trabajo que nos llama a ser disruptivos y nuevas formas de aprendizaje entre todos llevarle la tradicional formación al maestro tampoco sirve se los quiero decir nosotros teníamos una meta de formar 7000 maestros casi no la cumplimos casi que gratis ¿por qué? porque ni siquiera los maestros quieren las posgrados tradicionales entonces ahí toca ser disruptivo y trabajar entre pares y traer como nuevas herramientas pedagogías y efectivamente repensarnos por ejemplo las universidades las universidades somos excesivamente lentas excesivamente lentas yo decía uno en la administración pública la unidad de medidas es el día o la hora en las universidades la unidad de medidas es el semestre entonces a uno le dicen uy profe ya este semestre no alcanzamos pero prepárenlo para que en el siguiente semestre lo podamos implementar ya esto no es así el mundo cambió entonces las universidades nos toca movernos rápidamente para también dar respuesta a las y los jóvenes y lo otro es mucha escucha a los a las y los jóvenes porque no quieren no los estamos seduciendo eso sí creo que es clarísimamente no los estamos seduciendo hoy un youtuber puede resultar ser youtuber puede resultar mucho más atractivo que ser un contador público o que además ganan mucho más el salario promedio 2 millones 300 mientras en un youtuber usted tiene una cantidad de seguidores y demás las redes sociales de eso no alcanzamos a hablar pero las redes sociales y demás entonces pues ser muy transformadores disruptivos y demás y mucho trabajo entre pares y avanzar en transformación pedagógica gracias gracias ena sigue lucho y luego pacho lucho vamos ya primero que todo pues agradecer inmensamente a ena por por este este bocado de tan exquisito y tan poderoso no yo fui educador toda mi vida es decir creo que todavía lo soy y fui compañero de Abel Rodríguez y añoro a Abel Rodríguez porque él sí supo combinar lo que es sindicalismo y pedagogía con el estudios en la lástima que ese hombre se muriera porque ese ese sería un referente para tener en cuenta lo que se puede hacer siendo sindicalista porque fue él fue el gran sindicalista y yo veo la otra cosa y es que la pregunta la inquietud de Darío me lleva a mí como educador a pensar que lo mejor de mí como educador no fue lo que dije ni los conocimientos que transmití sino las relaciones maestro estudiante que pude establecer y de las cuales yo me siento tan contento que cuando veo a un a un sesentón por ahí en cualquier parte y me abrazan profe otra vez nos vemos eso es increíble y que que me abracen y me digan profe gracias a usted tal cosa gracias a usted tal cosa eso es emocionante y por qué porque es que la pandemia demostró que no son los conocimientos sino el ambiente educativo es formador o deformador y son los colegios son espacios de socialización de encuentro porque lo demás como decía Darío está en internet pero los otros como retos frente a mí que me piden reconozquen reconozquenme como a tu amigo reconozquenme como tu competente o reconozquenme o como mujer o como eso se hace en el colegio en la escuela en la primaria si no si no recuperamos a los maestros para hacer eso ser los los polos que promueven el encuentro socializador y formador del muchacho y la muchacha pues sí para que la escuela y para que el colegio pero si nosotros pensamos que la tecnología va a sustituir eso estamos totalmente equivocados eso no lo sustituye nadie el ambiente escolar es fundamental y por eso una de las cosas que dijo cuando cuando compartió que bueno que la jornada ojalá la jornada completa no la jornadita de 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 seis horas de cuatro horas sino la jornada completa donde donde el joven tenga más de la mitad de su estadía en el colegio o en la o en la escuela para hacer arte para entrar a un club clubes de danza para hacer teatro para para hacer para hacer música para hacer deporte eso eso es lo yo creo yo creo que es más importante eso que todos los conocimientos que pueda recibir y sería importante ya que tú tienes pues peso en y lo mismo pacho que tienen siguen teniendo un peso enorme en la educación pública e incidir en eso en cada que se pueda incidir en la en la en la jornada única aunque sea la más costosa porque la posibilidad del reencuentro de los muchachos para formarlos bien ese sería como mi punto de vista y otra vez mil gracias y pacho apetit lucho muchas gracias pacho hola daniel que ricas verlos de lo que decía darío primero que todo edna solo ha contado un pedacito muy chiquito de todo lo que hizo a mí me pidieron unas tareas muy difíciles durante su reinado pero una de las más difíciles fue hacer una especie de valoración no sé cómo decir porque no era una evaluación obviamente de lo que hizo y yo lo bauticé educar en tiempos difíciles porque realmente yo admiro tanto tanto a edna como admiré a secretarios de educación de todo el país a rectores a la ministra de educación y veceministra que les tocó la pandemia esto fue una cosa demoledora y para gente que tenía bajo su responsabilidad millones de niños esto era una cosa terrible yo fui testigo de primera mano de que edna hizo bastante más de lo que contó y probablemente nunca logrará contar todo lo que se logró porque hizo un equipo y cuando se hace un gran equipo es muy difícil dar cuenta de lo que cada miembro de ese equipo hace ya por su cuenta y riesgo por sus por sus méritos y por sus cosas pero en la pregunta de Darío yo creo que hay una una cosa tremenda y esto lo sabemos no de ahorita lo sabemos hace 20 años y es que el problema no es si la escuela tiene vigencia o no lo que ha cambiado es el rol de la escuela alguna vez que me invitaron a hacer una conferencia para la celebración de los no sé cuántos años de la universidad de de pontificia bolivariana en Medellín hice un recuento y ese recuento me dejó aterrado porque resulta que en 1953 para poner una fecha clara para enterarse o no de que había jirafas había que ir a la escuela es decir no había ninguna otra forma porque el 40% del país no tenía electrificación no había llegado el radio transistor a Colombia no existían publicaciones en colores etcétera etcétera de manera que para enterarse de los reinos de la naturaleza etcétera había que ir a la escuela primaria no había remedio allá era donde circulaba el saber y resulta que eso dejó de ser verdad hace 40 años porque desde que empezaron los medios de comunicación en primer lugar el cine la televisión la radio los medios impresos la publicidad pues la información que no es el conocimiento entonces ahí hay otro detalle muy importante no es lo mismo información que conocimiento entonces el rol de la escuela ahorita es más complicado porque cuando uno piensa en internet y alguna vez hice el experimento pero este alguna vez fue hace 15 años probablemente si se hace hoy los resultados son aún más alucinantes puse la palabra jirafa en google y salieron 155 mil sitios entonces el problema que la escuela tiene que ver es cómo le enseña a un niño a saber cuál de esos 155 mil tiene algún valor porque resulta que no todo es igual y resulta que no todo es bueno y ahora aparece la inteligencia artificial y sí que peor quién pone criterios sobre un texto generado por inteligencia artificial para ver si se inventaron si el aparato se inventó un cuento que no era cierto ahora en diciembre estuve en Europa y en España había una exposición muy interesante en el edificio de correos de Madrid que era sobre la verdad y la mentira y eran tres pisos mostrando cómo circula hoy día la mentira a través de internet y de los fake news y de todo esto entonces necesitamos formar unas generaciones con criterio y volvemos sobre el tema de formar criterio esto lo que cambia es la utilidad de la escuela y cómo esa escuela debe ser para formar conciencia crítica es decir tiene que ser divertida nadie va a la escuela a sentarse a oír una carreta mala eso no tiene ningún sentido hoy y en la universidad menos en la universidad mucho menos hoy día ya hay muchas universidades que empiezan a concebirse como entrar al desarrollo de un proyecto y no hacer una carrera para obtener un título pero la educación formal y esto es una reflexión muy importante tiene un un rol de ética pública fundamental y es no formar teguas porque si yo puedo aprender ingeniería genética simplemente por internet y no tengo una certificación de un conglomerado que de alguna manera haga concertación ética del saber y de la calidad es tremendo y esto tiene que ver con la famosa derecho a la educación superior es que la calidad en la educación superior no es una posibilidad sino que es un imperativo ético yo no puedo tener médicos que confundan el apéndice con la vesícula yo no puedo tener ingenieros que no hagan cálculos apropiados yo no puedo tener ningún profesional y menos político haciendo barrabasada y haciendo tonterías como las que dicen hoy porque entonces empieza uno a preguntarse donde empieza la frontera entre el delito y la y la y la y la y la incapacidad porque ejercer la medicina sin tener un título profesional de idoneidad es un delito ejercer el ministerio de minas sin tener idoneidad profesional no será delito entonces ahí hay unas reflexiones de ética pública supremamente delicadas que tienen que ver con la función de la universidad que ya no es enseñar cosas porque en general la enseñanza como la hemos concebido y creo que eso es lo que hace referencia Darío no es más que distribuir información es que enseñar la teoría de la relatividad es información eso no es conocimiento conocimiento es cuando la entiendo y soy capaz de hacer algo con ella pero mientras tanto no hay conocimiento la investigación es conocimiento por eso muchos de los programas que adelantaron en la Secretaría de Educación algunos de los que veníamos adelantando desde hace 20 años como ondas lo que pretenden es que el niño se vuelva un investigador desde la primaria para que él sea quien plantea los problemas y para que sea él quien idea las maneras de resolver los problemas de su propia vida obviamente la escuela no está haciendo eso y perdónenme para que una frase una frase esto liga con la pregunta que le hacían a Edna sobre FECODE porque una cosa es FECODE y otra cosa son los maestros y los maestros son una profesión apenas en construcción los maestros no tienen identidad profesional tienen identidad sindical pero no tienen identidad profesional entonces uno sin identidad profesional no puede construir altos estándares profesionales construye mínimos estándares de derecho laboral que es lo que le toca a un sindicato y en ese sentido está bien pero a los sindicatos no hay por qué pedirles que hablen de pedagogía como a los al sindicato de médicos no hay de un hospital no hay que pedirle que sea experto en cardiología para eso están las sociedades profesionales y académicas entonces los maestros tienen que evolucionar y que digo esto porque Edna dejó sentadas bases sobre eso porque lo estuvimos trabajando a lo largo del último año creo que fue un poco tarde pero ahí se van sembrando esas inquietudes entre otras cosas porque no todos los maestros que hay en Colombia están afiliados a FECODE entonces los maestros como profesionales no están representados frente a la sociedad como asociaciones profesionales que puedan hacer lobby frente al congreso frente a las leyes como hace la academia de medicina como hacen las sociedades de ingenieros etcétera eso quería comentar porque aquí hay muchos más temas de los que Edna ha dicho que tuvo ahí en remojo durante mucho tiempo y Edna muchas gracias porque hiciste labor heroica y si alguien construyó sobre lo construido fue que no no ¡Gracias!